Este secreto Una eternidad A ti lo juro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro queda Entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido Una eternidad Ya te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro queda Entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho Juntito al mío ha letido Que disfrutamos instantes De fascinante locura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con ternura Nadie sabrá que en tus brazos Rendida de amor Quedé dormida Nadie sabrá que tu pecho Juntito al mío ha letido Que disfrutamos instantes De fascinante locura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con ternura Nadie sabrá que en mis brazos Rendido de amor Quedaste dormido Quedaste dormido Este secreto seguiré escondido Una eternidad Yo te lo juro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Este secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto Seguiré escondido Una eternidad Yo te lo juro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante locura De fascinante locura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con ternura Nadie sabrá Que en tus brazos Rendida de amor Quedé dormida Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante locura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con ternura Nadie sabrá Que en tus brazos Rendida de amor Me quedé dormida Me quedé dormida Dormir Dormir Me quedé dormida Dormir Dormir Me quedé dormida Me quedé dormida Dormir Dormir Me quedé dormida Dormir Dormir Heанти Gracias.